O que hay que amputarle una pierna cangrenada, por ejemplo. O a nadie, no tengo que ir a un juez cuando un chico de 15 años tiene un accidente de moto y tengo que amputarle todos sus genitales porque los tiene rotos, por decirlo así, ¿no? Eso no. ¿Por qué la transexualidad sí? Bueno, porque todavía no tenemos ese análisis de sangre, ese escáner que dice es transexual, ahí ya no habría problemas, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos es que la transexualidad se empieza a ver en las primeras etapas de la vida. Eso lo puedo corroborar en el sentido de que tengo muchos, no son pacientes míos, pero sí sus padres acuden a mí dos, tres años, cuatro años, y esos son niños. Si son niños que empiezan ya a tener un trastorno, evidentemente no hay que operarlos, hay que seguirlos, hay que ver si eso va realmente a una transexualidad o no. Pero, por lo tanto, algo está pasando, algo está pasando y lo tenemos que hacer. Entonces, un menor que finalmente su vida peligra porque realmente no quiere seguir viviendo, viviendo con este problema y que finalmente un juez y todo el grupo de expertos dicen que realmente hay que hacerlo, finalmente se llevó a término esa operación. En ese sentido, doctora, ¿qué funciones tiene la unidad de trastornos de género? Muchos cuestionan esa terminología, trastornos de género. Bueno, las funciones, evidentemente, se va a hacer un tratamiento sanitario y en todo tratamiento sanitario hay que hacer un diagnóstico, hay que valorar qué es lo que pasa a la persona y si realmente hace falta un tratamiento endocrino y un tratamiento quirúrgico. Entonces, las funciones es esto, es valorar, ver cuándo es el momento adecuado, intentar que estas personas puedan llevar a cabo una reasignación sexual, es decir, que lleven a cabo el tratamiento y, bueno, como en cualquier otro proceso médico. Con respecto a la terminología, sí, realmente, pues hay ahora un gran debate. El problema es que, bueno, ¿dónde se coloca, dónde se ubica este problema? Son personas que sufren, que necesitan un abordaje, necesitan un tratamiento y evidentemente pues tienen que ubicarse en algún lado. Sí, nosotros precisamente, como colectivo de personas transexuales, y no solamente como colectivo de personas transexuales, avalan nuestra posición sociedad de científica como el último Congreso Nacional de Sexología Clínica que se ha celebrado el 30 de septiembre en Santiago de Compostela y de forma reiterada vuelven a pedir a la Organización Mundial de la Salud la despatologización de la transexualidad. El gobierno francés hizo lo propio el año pasado. Este año, el 17 de mayo, el Parlamento de la Nación pidió a la Organización Mundial de la Salud la despatologización de la transexualidad, acto que fue secundado por el Parlamento andaluz por la Cámara Vasca el día 30 de septiembre. Y los colectivos, ¿por qué decimos que la transexualidad no es un trastorno? Porque si bien en el comienzo del documental que habéis puesto, la transexualidad no es un fenómeno contemporáneo, la transexualidad acompaña a la humanidad desde los inicios de la humanidad y se ha dado en momentos históricos distintos, en situaciones geográficas dispares y distintas y en todos los momentos. Quizás se acuña el término transexual en el año 50 y se utiliza dentro del foro americano para definir a personas que no se corresponden su genitalidad con su sexo sentido. Solamente es un nombre. Querer estigmatizarnos bajo el nombre de un trastorno o una enfermedad es querer perpetuar la estigmatización que sufrimos las personas transexuales y en nada va a ayudar para nuestra incorporación social y nuestro bienestar. Ricardo. Sí, yo entiendo perfectamente, sobre todo la transexualidad, que no se sienten enfermos o que se sienten como están, se sienten bien en ese sentido. Yo como médico debo de atender a aquellos que no se sienten bien, a aquellos que necesitan ayuda y a aquellos que solicitan ayuda. Evidentemente no son todos, eso está clarísimo. Hay gente, por ejemplo, que tiene una serie de enfermedades, pongámoslo más banal, una lesión o un quiste benigno, unos se los quitan y otros no. Es decir, en ese sentido me refiero que hay transexuales que ni quieren la intervención, que su vida es correcta y son felices. Por lo tanto, si son felices no hay que hacer nada. Pero evidentemente los pacientes que nos llegan a nosotros y que tenemos que atender, en este caso como médicos, sea enfermedad o no, a mí personalmente me es igual. Es decir, yo veo una persona que es infeliz, que está sufriendo y tras una actuación mía en este caso es feliz y su vida se normaliza, se casan, tienen y su vida es feliz. Luego, sigo haciendo eso porque creo que eso es lo correcto, independientemente de cómo evolucione el futuro. Todos sabemos que hay procesos, como por ejemplo, el Alzheimer, que empezó yendo a las consultas psiquiátricas, era el abuelo que se le iba la cabeza, ¿no? Este abuelo, la asilo. Y luego dice, no, cuidado, se le está acumulando una sustancia en el cerebro que le está haciendo eso. Ya es enfermedad, ya el pobre abuelo pasa de ser el abuelo chochón a una persona que hay que tratar. Entonces, lo que no puede hacer la medicina y lo que no pueden hacer los científicos, que es por el hecho de desconocer qué ocurre, no lo tengamos en cuenta. Muy bien. ¿Sam? Sí, hay que tener en cuenta eso que, a ver, nosotros lo que decía anteriormente del ejemplo del espejo, somos hombres y mujeres, ¿sí? Pero eso no quiere decir que estemos enfermos. Ahora, un transexual, un chico o una chica transexual puede padecer las mismas enfermedades psiquiátricas que padece una persona no transexual. O sea, depresión, estrés, cualquier otro de este tipo de cuestiones. Pero no quiere decir que nosotros, por ser transexuales, seamos enfermos. Sí, porque además yo también digo una cosa. Precisamente el doctor Iván ha dicho una cosa muy importante, con independencia de, como se le quiera llamar, y sobre todo el esfuerzo que tiene que hacer la comunidad científica por ir evolucionando en concepto, sobre todo para no caer, porque a veces no hay una mala intención, a veces hay un gran desconocimiento, una ignorancia, y un acomodarse en lo que tú ya has aprendido. Yo creo que es obligatorio, entre comillas, de todas las disciplinas médicas que tienen una relación de alguna manera con las personas transexuales y evolucionando en su conocimiento. Y está claro una cosa, está claro, y yo creo que el doctor Iván estará de acuerdo conmigo, en que las personas, no las personas transexuales, las personas transexuales y no transexuales, la identidad sexual es algo innato en las personas. La identidad sexual, o sea, ese sentimiento innato e inmutable de lo que tú eres, eso nos acompaña desde el nacimiento, incluso se da antes de la formación de los propios genitales. Con lo cual quiere decir que los genitales, lo que son los genitales, tampoco determina ni la orientación sexual de las personas ni la identidad de género de las personas. Pero está claro, como dice el doctor Iván, que para muchísimas personas es necesario, es vital tener una reconstrucción genital y por lo tanto tiene que tener todas las garantías del Estado para que se puedan efectuar en las mejores condiciones. Llega ese momento de las operaciones, pero hay un problema añadido, que son las listas de espera. ¿Cómo está en estos momentos? ¿Cuántas operaciones se llevan a cabo del año y cómo está el tema de las listas de espera, doctora? Bueno, en España hasta ahora hay tres comunidades, cuatro, me comentan por aquí, que han aprobado la atención global a la transexualidad, que son Andalucía, que es la primera que lo creó en el año 1999, Cataluña, la Comunidad de Madrid y recientemente el País Vasco. Hay otras comunidades que tienen conciertos con estas unidades y hay otras que todavía no tienen ninguna atención a este tipo de problemas. Entonces, en Cataluña, por ejemplo, que es donde coordino yo la unidad de identidad de género, pensad que en 10 años han acudido unas 650 personas solicitando atención. De esas 650 personas, el 10% se han excluido para seguir el proceso por una serie de problemas o por qué no cumplían los criterios diagnósticos. Este año ha aumentado notablemente la demanda, este año ha habido 160 primeras visitas, una demanda de 160 primeras visitas, más luego todas las anteriores. Y estamos en lista de espera para vaginoplastia, hay 120 personas en espera y 30 personas o 40 para mastectomía. Las listas de espera son muy largas, porque realmente el número de cirugías que se hacen por año, en Cataluña solamente llevamos dos años haciendo cirugía y cada año se han realizado 30 en los dos sentidos. Sal. Bueno, yo vivo en Cataluña, yo vivo en Barcelona. Las operaciones, ahorita, se están haciendo más o menos 30 operaciones y se habían planificado 60 operaciones por año. Esto no se ha cumplido. Esto es algo que es alarmante, porque la lista de espera está en más de 200 personas, personas transexuales esperando poder liberarse de ese peso que es tener...